Ay amor, amor, cómo fue que me dejaste otra vez Enredado en un porqué, clavado en sangre descubre a tu corazón Latiendo verde Fue sin más un instante de mentira por verdad Lo que pudo completar un laberinto de promesas que al final Niega sus puertas Volé bajo la lluvia en un pájaro de papel Solo por volverte a ver sentir palabras dulces flotando de tu prisión Viva la revolución Volé bajo la lluvia en un pájaro de papel Solo por volverte a ver sentir palabras dulces flotando de tu prisión Viva la revolución Al cruzar un mar sin país hasta un país sin mar Añoraba tu querer Lloré memorias que escondiste en tu cuarto Junto al silencio Y al lograr tenerte en mis brazos fue fatal El momento del adiós arrebataron de mi sin compasión Quedé sin voz y a la deriva Volé bajo la lluvia en un pájaro de papel Solo por volverte a ver sentir palabras dulces flotando de tu prisión Viva la revolución Volé bajo la lluvia en un pájaro de papel Solo por volverte a ver sentir palabras dulces flotando de tu prisión Viva la revolución Solo por volverte a ver Solo por volverte a ver Viva la revolución Solo por volverte a ver Viva la revolución Viva la revolución Solo por volverte a ver